A pesar de tantas críticas del sector magisterial y confrontaciones hacia el dirigente de los maestros en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, este dirigente, Arimael Salas, dice que hasta este jueves o el viernes se sabrá de los incrementos salariales a los maestros, pese a que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ya anunció en la mañanera que sería de un 10% este incremento, el dirigente de los maestros en el CENTE, señaló que esperará a estar en la sede nacional del magisterio para corroborar esos datos. La Ciudad de México, para que nos den el maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general, ¿cómo quedó la negociación salarial de este 2024? Les mentiría si les doy una cifra, un porcentaje, aún todavía muy alta. Recordemos que este año fue buscando el despegue salarial, entonces estoy seguro que el maestro Alfonso, nuestro secretario general, ha hecho muy buen trabajo, una muy buena negociación. El año pasado llegamos a un 8% juntando los porcentajes que se dieron en mayo, luego recordemos que hubo una medida del bienestar, un tanto en el que aportó después lo que es Hacienda, al final juntando toda la suma de un 8%. Entonces este año esperemos que sea, pues ojalá y sea igual o superior, todos los maestros así lo estamos esperando. Y es que este 15 de mayo, Día del Maestro, las lluvias de críticas hacia el dirigente no se hicieron esperar, llamándolo agachado, timorato y otros adjetivos, por no saber defender las causas de los miles de maestros y maestras y no ser un verdadero líder del magisterio. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias.